Música Música Ay, de tanto como yo te di A mí no me cango en nada más que el pena Ay, de tanto como yo a ti te di Y si de nuevo yo tuviera A mí no me importaría Que fue de ser Guidándote O que Ay, de tanto como yo te di Porque yo no puedo Vivir contigo Y vivir sin ti Yo no puedo Porque yo no puedo Vivir contigo Con la que yo quiero Vivir contigo Ay, de tanto como yo te di Y vivir con ella Pues yo no puedo Porque me acuerdo de ti Ay, de tanto como yo te di Aviento Nieve y frío Yo había paseito En el verde y negro Ay, de tanto como yo te di 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 Gracias. 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 A mí no me importaría, puedes seguir dando temor que quise ver. Gracias.